Dale, corriendo Todos saben lo que pasa, no se da los Larry Una molly escuchando a Martin Garry Ella no fuma pero anda con el cigarro Y el barrio está hablando de Harry Fumando hielato, estamos chilling, estamos flexing Vámonos pa' aquí, güey, este lo meto arriba el jet ski Todos los míos reales, no andamos con ningún fake Vamos pa'l hotel, mami, ya está listo el check-in Check it, nueve veces booty por el hood Bebiendo bucana y mi pana con el backwood Todo good, la jipeta y la chipeta te manda pa' la tabuda Haciendo money, siempre cambiando de mood Only ver el triángulo Siempre andamos malditos, siempre estamos bien chulos Ando con los yakuza, la calle queda nulo Donde sea que vayamos, se nos pega los culos Only ver el triángulo Siempre andamos malditos, siempre andamos bien chulos Ando con los yakuza, la calle queda nulo Donde sea que vayamos, se nos pega los huevos That's Lee, ahora Luis B, los papeles clean I got two pens, uno pa' escribir y otro con el clear That's Lee, ahora Luis B, los papeles clean I got two pens, uno pa' escribir y otro con el clear Yeah, bajo efecto like dream Sigo en my way, only bird y a kusam Y loco estamos bien Me la paso en el estudio, no hay break with the game Ustedes se pican porque brillo si las ching Yeah, get shorty with the big booty Que hace lo que yo le pida solo por ferie Me ve de una guerrera con love duty Lancería marca pink de color cherry Yeah, I'm the Lizzy Pink Floyd Con la peli negra al lado y un blonde Go the increase y te lleno el vaso phone Y perra llamando, pidiendo un teléfono Yo no sé quiénes son La que me pichó, se quedó en la friendzone Ahora cotizado, casi estamos en el top Dios me bendice, me cuido con la clock Que nadie me para, yo no tengo stop Tamo todo light, tamo high, tamo clean Yeah, I'm a flex y no me apretas con lo enemy Yeah, I'm the street Tamo todo light, tamo high, tamo clean Yeah, I'm a flex y no me apretas con lo enemy Sueno fantástico, nada es romántico En la cintura siempre tengo la de plástico Goddamn beat, estoy usando pánico En una Mercedes, cuero negro automático Pa'l que se pase de malo lo dejo trágico No te compares conmigo, yo sigo auténtico Wey, artista orgánico Y le estamos causando pánico escénico That, 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 that's it Ahora Louis B, los papeles green I got two bands, uno pa' escribir y otro con el clear Yeah, I'm the street Tamo todo light, tamo high, tamo clean Yeah, I'm a flex y no me apretas con lo enemy La